Buenas tardes ya con todos, todas y todes. Hoy en una transmisión más de las entrevistas de Crónica de la Diversidad, tenemos el agrado de tener a Mario Bellatín, escritor peruano-mexicano, con nosotros, ¿no? Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están? Bien, tenemos el agrado de tenerte hoy con nosotros para que nos compartas un poco más de tu obra para los conocedores, sus lectores, que ya somos varios en Latinoamérica y también para los que recién se van a leer, ¿no? Me gustaría compartir un texto de uno de tus libros, para mí es uno de mis favoritos, de la cual le tengo mucho cariño, que es Retato de Mussolini con familia. La fantasía que todo llegará cuando sea demasiado tarde, como aquella frase recurrente, que el amor aparece, o muy temprano, o cuando ya el tiempo pasó. Es sin duda uno de tus inicios más memorables desde toda tu obra, ¿no? Quisiera bancar la entrevista, la conversación que vamos a tener hoy, con una pregunta, ¿no? ¿Qué te motiva escribir hoy por hoy, ¿no? En esta vorágine que significa la pandemia. Pues, la terquedad, únicamente, ¿no? No pasa por lo racional, ¿no? Nunca ha pasado por lo racional. Yo creo que alguien pensara en que es importante escribir o que la palabra pueda llegar a algún lugar, ¿no? En estos, en estos, no solamente en estos tiempos, en estos tiempos, ¿no? Yo creo que sería muy corto de miras o tendría un interés muy concreto, ¿no? Un interés así de un ego mal resuelto o de aparecer en alguna lista de escritores, que crea que ser escritor es algo prestigioso, no sé. Pero yo no siento que la palabra en sí pueda cambiar de alguna manera radical las cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que tener distintos puntos de vista sobre esta realidad y fijarse en cosas, en puntos que no todo el mundo se detiene a observar, yo creo que es importante, ¿no? Como para poder, para poder, este, ver esta infinidad de versiones de la realidad que tenemos delante, ¿no? Una especie como un rayomón de la realidad. Por eso me preocupa mucho que a veces en las literaturas, sean las que fueran, este, se tiende a una suerte de estandarización, ¿no? La gente empieza por épocas a escribir de una manera similar, ¿no? Aparece en ciertas modas, ciertos modos, ¿no? Y que de pronto, pues eso yo creo que le quita fuerza a esta idea de entender el mundo de una manera individual, ¿no? Personalizada, sí. Genial. Es necesario, ¿no? Como que también reinventarse y sobre todo marcar una pauta con una poética renovadora, ¿no? Constantemente renovadora. Sí, pero es una poética que, de alguna forma, va recogiendo un imaginario colectivo, ¿no? Yo siento que un verdadero escritor, ¿no? Este, alguien que queremos llegar a ser alguna, algún día, ¿no? Este, debe ser como una especie de antena, no sé, esa imagen es un poco pobre, pero sí de poder recoger un imaginario colectivo que no está a la vista, ¿no? Que no es que, 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 que está en toda una época, pero que no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Entonces, es una forma para que, pues, realmente esta escritura tenga una razón de ser después, ¿no? Y que, que incluso encuentre, pues, como acabas de decir al principio, ¿no? Un receptor, ¿no? Este, que besa una frase, ¿no? Escrita por alguien, de alguna manera pueda significar o pueda resonar de distintas maneras en, en el otro, ¿no? Y para eso se necesita, pues, sí, estar muy, muy, muy pendiente, muy, muy atento. Pero no es una atención como las han enseñado, ¿no? No es una atención racional, una intención académica, ¿no? Sino es algo de estar como, pues, como sentir prácticamente, ¿no? Como, pues, sí, como ir, como ir tratando de cifrar sin, experimentándolo o sin saber bien cómo, ¿no? Este, poder reflejar, ¿no? Este, cada, cada época y reflejarla de una manera que encuentre de esa época lo universal para que pueda ser transmitida también a otros, a otros momentos, ¿no? Muchos libros, en lugar de abrirse a preguntas, en lugar de abrirse a dudas, etcétera, ¿no? Tienden a cerrarse, ¿no? Y por eso, pues, son condenados a funcionar en una relación muy simple de causa-efecto, ¿no? Que habla sobre tal cosa, dice sobre tal cosa, ¿no? Que tal vez eso sea bueno para una tesis o otra disciplina. Es cierto, ¿no? Que tú, Mario, has elaborado una producción literaria realmente abundante en todos estos años, ¿no? Tú comenzaste a publicar en el 86 Mujeres de Sal, acá en Lima, y a partir de ahí marcaste una pauta, ¿no? Indeleble en tu producción literaria. Pero, sin embargo, Efecto Invernadero resulta ser uno de los textos que más se han difundido en toda Latinoamérica, ¿no? Ese texto que habla acerca de una enfermedad, ¿no? De este salón de belleza, este espacio donde se reúnen, ¿no? Se tratan de reunir un grupo de enfermos para sobrellevar la muerte, ¿no? Y para, al final, terminar siendo esto una especie de moridero. Infrícitamente está la idea del VIH, ¿no? En ese momento. ¿Cómo fue tu relación en ese momento para llevar a cabo algo tan actual sin que sea cliché? Sin que sea, este, una especie de paralelismo con la realidad, ¿no? Sino que fuera aplicable a todos los momentos, ¿no? Al trasfondo de la muerte y de la enfermedad. Sí, creo que lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Es como recurrir a los libros sagrados, ¿no? Ahí está todo escrito, ¿no? En la Biblia, en el Corán, la Torá, etcétera. El Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no? Que es un gran libro literario, ¿no? Un gran tratado literario, ¿no? Lamentablemente, la religión siempre interviene y trata, pues, de opacar, ¿no? Esa grandeza que muchas veces los textos nos pueden ofrecer, ¿no? Entonces, en este caso, cuando lo escribí, ¿no? En los años 90, pues, sí, estaba el foco de la pandemia, de alguna manera estaba centrado, pues, no, de alguna manera estaba centrado, ¿no? La luz de la peste estaba centrada en el bellaque, ¿no? Y veía, había como productos artísticos, productos, creaciones artísticas, ¿no? Que de alguna manera trataban desde una, creo yo, desde una aproximación sensata, racional, de enfrentar el tema. Y casi siempre eran como, veía yo que eran como realizaciones bastante maniqueas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, yo en ese tiempo, ese libro no es independiente. Ninguno de mis libros es independiente, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, ese libro estaba muy, este, muy hermanado, de alguna manera, con un libro anterior que se llama Canon Perpetuo. Y, perdón, efectivo verdadero, y después con Canon Perpetuo, ¿no? Que yo estaba tratando de crear como una suerte de trilogía, algo así, no sé cómo llamarlo. Que trabajaban el asunto del pecado de la carne, el pecado de, digo, el tema, sí, el pecado de la carne, la guerra, ¿no? Lo político y, este, la peste, ¿no? Que son las constantes bíblicas a las cuales me estoy refiriendo, que se encuentran ya en los libros sagrados. Y, de alguna forma, también, en el caso del VIH, pues, veía que en estas creaciones no se reflejaba de manera, no se podía reflejar lo irreflejable, por decirlo de alguna forma. O sea, el dolor era tal, el sufrimiento era tal, el callejón sin salida, en el cual estaban, pues, este, inmersos los afectados, era de tal magnitud que las palabras a veces quedaban cortas, ¿no? Era como, era como que no se podía expresar a veces, ¿no? El dolor a veces no se puede expresar. Actualmente, tampoco podemos expresar muchos dolores, ¿no?, sociales que están sucediendo. Más allá del coronavirus, pues, no sé, hay violencias, violencias sociales muy fuertes, feminicidios, violaciones de niños, pedofilia, etcétera. Cosas muy, muy terribles que, pues, son muy difíciles de explicar por medio de palabras. Entonces, ese libro, el de Salón de Belleza, de alguna forma, pues, no dice nada nuevo, ¿no? O sea, hay dos o tres ideas, ¿no? Esta del espacio cerrado, de la peluquería que se transforma en una moridero, pero el resto, el libro está resuelto en la primera frase, ¿no? Como ya he dicho antes también, ¿no? O sea, uno lee la primera frase, no será de nada más. Y, de alguna forma, también es como un espejo, ¿no?, de lo que en ese momento se creían, ¿no? En la portada de los periódicos, la gente, el imaginario, ¿no?, de lo que era esa enfermedad, ¿no? Yo no hice ninguna investigación, ¿no? Ni tampoco tenía amigos cercanos o gente muy cercana que estuviera pasando por este trance, ¿no? Entonces, no tuve una experiencia directa, ¿no? Y mejor aún, ¿no? Porque yo creo que de haber pasado por una experiencia directa, pues, tal vez esas páginas hubiesen, este, estado cargadas, ¿no?, de una subjetividad mucho mayor, ¿no?, mucho más grande, etcétera. Entonces, yo creo que eso le permitió que ese libro, pues, tenga cierta distancia, ¿no? O sea, cierta distancia que hace posible que pueda seguirse leyendo, ¿no? Me parece que se puede leer todavía, ¿no? Y creo que yo que, pues, en estos tiempos de encierro y de peste nueva, este, pues, creo que hay elementos que todavía siguen vigentes, ¿no? Tanto en el contenido, pero yo creo que más vigente, que es lo que a mí me interesa, realmente, que queda vigente una forma, ¿no? Una forma que de alguna manera no esté ceñida a ciertas modas, ¿no? O a ciertas formas de escribir, porque esas formas, pues, cambian, ¿no? Y luego, pues, este, se pierden con el tiempo. Y eso a mí me parece que en mi plan, que de alguna manera tiene que ver con escribir un gran libro, pues, este, sería problemático. Y ahora, en general, ¿no? Tú dices que no investigaste para este texto y, sin embargo, podemos, se puede encontrar que reflejas de una manera increíble el dolor humano, ¿no? La capacidad del individuo por afrontar la muerte y afrontar las relaciones, ¿no? Muchas veces marcadas también por el deseo sexual que hay, que es implícito en estos espacios como el moridero, ¿no? La peluquería, este salón de belleza, ¿no? Que de alguna manera es este lugar donde convergen distintos tipos de deseos. Fue difícil para ti elaborar esta idea del Eros y del Cánatos junto que, por ejemplo, ¿no? Se repite en el retrato de Mussolini con familia, ¿no? Esa idea de deseo y muerte es una constante. ¿Cómo logras plasmar esa dualidad? Pues yo también estoy sorprendido, ¿no? De eso, ¿no? O sea, también para mí es un misterio, creo que no sorprendido a qué maravilla, sino sorprendido en el sentido de que no sé cómo surge. En ambos casos, yo creo que el momento de base, ¿no? Para poder hacer los libros, ¿no? Fue primero el de la idea, ¿no? De un salón de belleza, ¿no? Decorado con dudoso gusto, transformado en un lugar para la muerte, ¿no? Que es una idea medieval, ¿no? Había en los morideros, ¿no? En el medioevo, con la peste. Y en el caso de este retrato de Mussolini, pues el hecho de la extrema unción, ¿no? Así como llevar las cosas al extremo, ¿no? Las dos. Son dos instancias, ¿no? Tanto el moridero como la acción de la extrema unción, ¿no? Que ya después de eso no queda nada, ¿no? Es como llevar a dos extremos límites, ¿no? Donde aparentemente ya no queda nada más que hacer, ¿no? Más que, pues, recibir los santos óleos y morir. O entrar a un moridero, pues, y abandonar, pues, ahí sí totalmente toda esperanza. Y sin embargo, en ese, haber puesto los textos en esos límites que aparentemente ya no podrían producir, son capaces de producir nada, quedarse allí, ¿no? Ya como el punto final, ¿no? Allí, entre el punto final, siempre habrá una milésima de espacio, ¿no? Un espacio milimétrico donde puede surgir toda una vida, ¿no? Que es lo que creo yo, que estoy ahora descubriendo, hablando contigo, ¿no? Que es lo que tienen en común ambos libros, ¿no? Como en esos momentos finales donde todo mundo piensa, ¿no? Todo el mundo piensa que en ese lugar, que esos son los lugares ya límites, ¿no? Que frente a eso no puede surgir la vida, no puede surgir la literatura, no puede surgir la escritura, no puede surgir nada, ¿no? Porque ya es como a lo último que se puede llegar, ¿no? Este, que alguien tiene una, este, no sé, una formación católica, ¿no? Este, sabe, ¿no? Que la extremenución es el último acto, ¿no? Que se lleva a cabo, ¿no? Y también, pues, en el caso de los morideros medievales, pues, ese lugar también era el último lugar donde, pues, se sabía que no había cura. Y lo único que se podía ofrecer era, pues, un poco, un refugio, ¿no? Un refugio para el tránsito hacia la muerte, ¿no? Y también estamos acostumbrados en la sociedad occidental, pues, a pensar que la muerte, pues, es lo último ya que nos puede suceder. Y justamente, pues, los dos libros se sitúan desde el comienzo en esos puntos límites donde supuestamente ya no hay desarrollo posible. Y ahí es donde se desarrolla justamente las dos acciones. Entonces, estamos hablando también de una escritura en los márgenes, ¿no? Tratas constantemente de mostrar al lector en una situación límite, en una situación donde uno puede creer, ya no puede existir nada más. En este caso, el del rector de Mussolini con familia, ¿no? Esta idea de que existe el amor entre el cura que va a dar los santos óleos y el muerto, ¿no? O sea, la persona que va a morir, el moribundo. Llegar a ese estado límite y al final que todo sea una realidad cíclica, ¿no? Esta idea de la escritura fragmentaria. Entonces, hay una necesidad por poner al lector en una situación límite. ¿Crees que eso también contribuye a tus personajes? Porque tus personajes son, ¿no? En el caso de Perros Héroes, por ejemplo, ¿no? Este señor que está inválido. En el caso de los otros textos, ¿no? Homosexuales que de alguna manera no son los convencionales y tratan de ser personas de alguna manera que apelen a la comunidad homosexual de una manera positiva. Sino que son personajes un tanto oscuros, ¿no? O llenos de misterios. En el caso de Flores, ¿no? Los temas como el bondage, el sadomasoquismo, ¿no? El interés por estos personajes límites, ¿hacia dónde va, ¿no? O de qué surge esa representación. Bueno, no sé, ¿no? Parece una respuesta racional, ¿no? Pero sí, pues, por eso me interesa mucho conversar contigo o conversar en general, ¿no? Y ahora en esta ocasión contigo sobre estos temas. Porque, pues, sí veo mi ayuda muchísimo, ¿no? Para poder regresar sobre esos temas. Este, saber que justamente se plantean, ¿no? Los personajes. No hay una intención racional, lúcida, ¿no? En la cual digo voy a poner personajes en límite para ver qué pasa. No, pero sí es cierto, ¿no? Y creo que se puede seguir buscando y se puede seguir encontrando estos personajes, ¿no? Que están atrapados, ¿no? En lo que socialmente se considera ya como una última instancia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el personaje de Canon Perpetuo, ¿no? Que es una mujer que es atrapada, ¿no? Robando. Y de pronto recibe una condena. Y supuestamente, pues, ya recibe una condena. Una condena aparte totalmente metafísica, ¿no? Que no se hace evidente nunca. Y eso, pues, supondría que es un final, ¿no? Y justamente ese es un comienzo, ¿no? Entonces, tal vez sea una... Tal vez, Diego también, y esto lo estoy descubriendo, ¿no? Contigo, sea un deseo siempre de dar la contra, ¿no? Como un escritor siempre tiene la contra de lo que se debe hacer, ¿no? Esto no se hace, ¿no? Este famoso esto no se hace, que podemos encontrar en muchos talleres literarios, que podemos encontrar en, no sé, en muchas tendencias, ¿no? Vuelvo a este espacio que me preocupa. Me preocupa no como que esté yo muy interesado en lo que va sucediendo en la literatura, sino me preocupa como lector, ¿no? De no tener que cosas leer, ¿no? Cuando siento que de alguna manera empiezan a hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? Cuando uno realmente... Yo me intereso, no sé, y espero que algunas otras personas más se interesen precisamente en las cosas que no se pueden hacer, en las cosas que no se deben hacer, en las cosas que todo está dado, ¿no? Que es un poco esta idea de que me interesa mucho del milagro laico, ¿no? Cuando todo está dado para que no ocurra y de pronto sucede, ¿no? O sea, ya las religiones, etcétera, tienen otra interpretación sobre el milagro, ¿no? Pero desde la laicidad, pues la idea es que todo está hecho para que no suceda y de pronto sucede, ¿no? No sé, hay grandes misterios en la literatura, en la literatura peruana, por ejemplo, pues una figura como César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que es una figura universal, ¿no? Todo el tiempo me encuentro con... Bueno, lo más raro que me encontré y aparte le hice un juramento que no he cumplido, ¿no? Espero cumplir con Diamanda Galas. No sé si conoces a esta cantante, que sería muy... ¿Sí la conoces, a Diamanda Galas? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Ah, bueno, pues es medio amiga, es amiga mía, y has visto que tiene todo un repertorio sobre Vallejo, ¿no? O sea, Vallejo es uno de sus editores junto a Paul Celan, ¿no? Que es también otro poeta tan extraño, ¿no? Que surge en un campo de concentración de la muerte más extrema, donde él dice que ya no se puede seguir escribiendo, después ya se empieza a escribir. El misterio de Vallejo, ¿no? Que justamente Diamanda Galas, ¿no? Bueno, la promesa que le hice a Diamanda fue ir juntos a Santiago de Chuco, ¿no? Y yo diciendo, bueno, no sé qué va a encontrar Diamanda Galas. O sea, en cuanto al misterio, yo creo que el misterio se va a ahondar aún más, ¿no? Que cómo es posible que César Vallejo haya surgido, ¿no? De Santiago de Chuco, de Trujillo, de ser un profesor de primaria, de la cárcel, de todo lo que sabemos de Vallejo, ¿no? Y de pronto surge una poesía de una potencia impresionante, ¿no? Y de una universalidad absoluta, ¿no? No sé si has visto una película sueca que se llama Canciones del segundo piso, ¿no? Muy extraña, donde todo el texto es de Trilce, ¿no? Sobre Vallejo, ¿no? Y nunca dicen que es Vallejo, ¿no? Entonces, de alguna manera solamente lo pueden descifrar a alguien que sabe de su existencia, ¿no? No sé, y se me ocurre ahorita, ¿no? Vallejo, puedo decir de Ellison, puedo decir de hablar de varios. Ellison, yo creo que es más, más, más... La huella de Ellison, yo creo que se puede seguir de una manera mucho más, este... Mucho más clara, ¿no? Por sus lecturas, por su vida, etcétera. Pero Vallejo, me parece que es un verdadero misterio, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver el misterio de Vallejo, que es como el de... Casi como el de José María Arguedas, con esa idea del bilingüe, ¿no? El bilingüismo. Y por eso yo creo que los peruanos podemos leer a Vallejo aún mejor que otros, ¿no? No sé cómo se va a leer Vallejo en traducciones, o en el propio castellano, pero que no se sepa esa esencia, ¿no?, de lo quechua, ¿no? Que está ahí, yo creo, en esa construcción, ¿no?, del lenguaje, ¿no? Que muchas veces, pues, lo encontramos de manera poética en la vida cotidiana, pues, pero en ciertos lugares de Perú, ¿no? Este, o ciertos lugares más peruanos, no sé. Pero está el milagro, digo, ya no quiero ir por los tangentes, no de autores, pero ahí yo creo que hay un milagro, ¿no? O Arguedas igual, ¿no? Este, ahí está, ¿no?, el milagro laico, que todo está hecho para que eso no suceda y de pronto ocurre, ¿no? No está hecho para que suceda que un profesor de... Maestro de Trujillo, ¿no?, que no sé qué habrá leído, ¿no? No sé qué cosas habrá leído la Biblia, este, el Quijote, no sé qué lecturas podría haber, ¿no?, en unas sociedades, pues, que sufrimos tanto, ¿no?, y sobre todo la peruana, ¿no?, este, en esa época, bueno, en mi época también, y en general, ¿no?, en la cual, pues, la cultura no tiene ningún valor, ¿no?, entonces, este, o un valor muy escaso, un valor muy, muy, este, de vitrina a veces solamente, ¿no? Entonces, ¿qué preparación tuvo?, ¿cómo llegó a eso?, no sé, y de pronto convertirse en una voz que puede hablar por muchos, ¿no?, porque, pues, cada año me encuentro con gente de distintas partes del mundo que, de alguna manera, pues, Vallejo es, pues, una referencia, ¿no?, gente de Europa, de América, de, no sé, etcétera, ¿no? Este, entonces, ahí es, 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 es un poco, entonces, entonces es un poco como ir contra la corriente, ¿no?, porque yo creo que un poco lo que hacen esos autores, ¿no?, obviamente, ojalá que algún día ese ir contra la corriente logre algo realmente más grande, algo grande, no sé, este, yo creo que ahí está, ¿no?, esa chispa, ¿no?, ese, 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 ese no hacer lo que se debe hacer. Porque incluso autores, eh, eh, contemporáneos, ¿no?, que, 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 totalmente con el, con el sistema, ¿no?, este, actualmente que, que publican, ¿no?, en virtud de, 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 del sistema, ¿no?, por decir de alguna manera, integrados, ¿no?, a las industrias, grandes industrias editoriales, etcétera, pues, tuvieron un momento, ¿no?, como de, yo creo que como de, como de nirvánico, ¿no?, y de pronto han hecho obras maravillosas, ¿no?, este, yo siento, hablando ya ahora que estamos hablando de la diversidad sexual, ¿no?, un, 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 un trabajo como los cachorros de, de, del premio Nobel de Perú, este, pues, es un trabajo muy, muy, muy sutil y muy fino, ¿no?, y muy universal, ¿no?, yo creo que es, que debe ser una de las cosas que va a quedar, ¿no?, este, las pocas cosas que quedarán, para un lector que se interese, que no se interese por asuntos sociales o asuntos inmediatos, ¿no?, este, de, de, en las cuales fue producido un texto, ¿no?, entonces, este, sí, yo siento que, que justamente cuando se hacen las cosas como no se deben hacer, es donde puede salir, no digo que sea una fórmula ni una receta, pero, pero, pero es donde yo intento estar siempre. No, pero, o sea, eh, hasta lo que hemos visto, ¿no?, hasta lo que hemos podido leer estos lectores, se ha funcionado muy bien, ¿no?, eso de, eso de ir contra, contra la corriente. Y, y hablando de estos escritores que, que tanto te han, te han influenciado de alguna manera, ¿no?, esa relación con Vallejo, este, es, es, es nueva para mí, es la primera vez que, que lo conversamos, ¿no?, desde el punto de vista de Vallejo, este, pero es cierto, ¿no?, esta idea del, del párroco y el, y del moribundo es muy cercana a, este, a los poemas de Vallejo o a la poética de Vallejo, ¿no?, este, este sentido de que en medio de la muerte se puede encontrar una esperanza, ¿no?, me hace recordar bastante a, a España parte de mí este cáliz. Y, eh, pero también has sido amigo de, de otros, este, este, escritores peruanos muy famosos, ¿no?, llegaste a conocer Osvaldo Reynoso, este, tú, tú también, hay un, hay una retroalimentación entre su obra, tu obra, este, ¿con qué otros escritores peruanos has tenido ese, ese, ese contacto, ¿no?, de, en que se puede materializar, tal vez, en alguna influencia, un guiño en tu, en tu obra literaria? Bueno, tuve la suerte, ¿no?, ya que soy tan anciano, este, de, de conocer a muchos, ¿no?, y sobre todo que me reciban, ¿no?, y que me, que algunos de ellos hayan sido amigos, etcétera, ¿no?, eh, de una época de oro, ¿no?, de la literatura peruana y también mexicana, este, pues, eh, eh, Osvaldo, ¿no?, Reynoso, ¿no?, uno de ellos, ¿no?, este, que, eh, corrigió, ¿no?, creo que ahí, este, la, la anécdota, ¿no?, de la famosa vasilla de whisky, que, que, porque recuerdo que fui a mi casa una vez, en una reunión social, no recuerdo qué cosa había en mi casa, y, eh, y, eh, yo tenía las copias de captura, ¿no?, las copias de, de la edición de Campodónico, de Jaime Campodónico, de esa edición tan bonita, este, que fue la primera edición de Salón de Belleza, y él me dijo de manera muy tajante, y me dijo que el peor corrector de pruebas era el propio autor, entonces, prácticamente, se llevó el, se llevó el manuscrito, ¿no?, y lo, para, para hacer la corrección de pruebas, no sé a ver qué era, y luego fui a su casa, y, pues, estaba muy contento, y me dijo, pues, que, que las auguraba, le auguraba un buen éxito, le auguraba un buen camino, un buen destino, ¿no?, a, a ese libro, y, y me, 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 me apostaba una botella de whisky, ¿no?, que sí, que sí, que sí se la, que sí se la di, o sea, que sí la tomamos, que sí, que sí hubo ese, que sí, sí, o sea, no porque haya pensado que ese libro haya sido un gran éxito, sino porque, pues, por la amabilidad que tuvo, ¿no?, de, de, de revisar, de revisar las pruebas, y de ser un gran amigo, y de escucharlo tanto, ¿no?, y, bueno, otros autores en Perú, que para mí fueron fundamentales, y haber tenido una cercanía, este, personal, ¿no?, fue, bueno, Julio Ramón Ribeiro, fue importante, ¿no?, lo conocí en los últimos años, ¿no?, este, y siempre tenía como un tiempo, ¿no?, para escuchar, ¿no?, a, no sé, a gente que está, como yo, ¿no?, que estaba comenzando a escribir, que no sé, no sé, no era muy interesante lo que estaba haciendo, digo, no sé, Blanca Varela, también, ¿no?, Blanca, Blanca fue muy, también muy importante para mí, ir a su casa, escucharla, escuchar sus anécdotas, escucharla hablar de su amistad con Simón de Beauvoir, etcétera, ¿no?, porque para mí era el mundo, ¿no?, es que, pero ahora creo yo que se ha globalizado, ¿no?, así, más, ¿no?, pero en la época en que yo vivía allí, pues era como una, y más geográficamente, este, acuérdense, no había redes, no había internet, ¿no?, más los problemas sociales que tenía, ¿no?, este, el país, ¿no?, no solamente es el del luminoso, parece que ese es el problema, ¿no?, el problema venía de antes, ¿no?, el problema no es, no es el del luminoso, sí, obviamente, ahí era como un pico, ¿no?, este, de violencia, pero el gobierno de Velasco, ¿no?, que había, tenía, bueno, que pues ahora hay toda una, una relectura, ¿no?, de lo que sucedió en esos años, pero, pues, había un elemento que sí existía, que era bastante evidente para la cultura, era su carácter autárquico, cerró el país, era un país cerrado, un país absolutamente cerrado, yo no sé cómo lo logró, no podía haber un chicle, o sea, se imaginan ustedes que no había un chicle, no podía haber un cigarro, no podía haber un calcetín que no fuera fabricado en Perú, ¿no?, entonces imagínense también como lo que sucedía con la cultura, ¿no?, que no podía llegar absolutamente nada, y había, sí, me acuerdo, una comisión formada por militares, ¿no?, este, de censura, de las películas, entonces yo no sé qué criterios estéticos podía tener un grupo de militares como para poder, este, ver las películas de esa época, ¿no?, de Pasolini, de Fellini, de Bisconti, pues, que fue una época, de Bergman, no sé, que fue una época de oro, ¿no?, del cine, que tenían que pasar por una comisión de militar, ¿no?, antes de ser exhibidas o no, entonces, entonces, para mí, este, estas conversaciones, ¿no?, con autores que, pues, de alguna manera, aparte de la importancia de ellos mismos, ¿no?, de su propia obra, etcétera, pues, eran como, para mí, como nexos, ¿no?, con el mundo, ¿no?, que no se tenía en Perú, ¿no?, que no, que estaba totalmente, que era un país totalmente cerrado, luego, pues, por gobiernos corruptos, ¿no?, de la UNDE, ¿no?, de la UNDE, que es un gobierno bastante corrupto, ¿no?, a pesar de la imagen esa que quieren poner de santo al señor Belaunde, que no sé si él fuera corrupto o no, pero toda la gente que estaba alrededor era muy corrupta, este, y luego, pues, la violencia, entonces, este, pues, no existía un lugar para la cultura, entonces, yo no sé si eso es bueno o malo también, ¿no?, porque igual, ahora que de alguna manera existe ese lugar, pues, no sé, nos quedamos sin autores, ¿no?, este, entonces, bueno, para seguir contestando tu pregunta, pues, Blanca Varela, luego una poeta que no es muy reivindicada, no es muy conocida, que se llama Carmen Luz Bejarano, ¿no?, que fue una maestra mía en la Universidad de San Marcos, que fue para mí fundamental, tener una cultura impresionante, un interés sobre, no tanto en literatura y también en música, ¿no?, porque su esposo era un amante de la música, entonces, ahí fue donde yo descubrí en un pequeño departamento, en San Felipe, ¿no?, todo un universo, entonces, para mí eran como personas que venían de otras épocas, de otros momentos, ¿no?, en los cuales sí, Perú, había habido una, un intercambio cultural muy grande, Javier Sologuren, ¿no?, para mí también fue muy importante, ¿no?, y tengo, pues, un libro que es como una Biblia, que tengo aquí guardada, es el libro que publicó la Universidad Católica sobre el viaje que él hizo, ya mayor, a Japón, donde tradujo, este, a una serie de autores japoneses, ¿no?, es una edición preciosa, que, de como una especie, es una antología, ¿no?, de poesía, ensayo, narrativa, o sea, como una muestra, ¿no?, exquisita de lo japonés, ¿no?, este, bueno, Javier Sologuren, este, Antonio Cisneros, también, pues, era amigo de Antonio Cisneros, también lo escuchaba muchísimo, este, y artistas también, bueno, y mis amigos no eran literatos, en realidad, casi, ¿no?, eran los menos, eran los literatos, ¿no?, me aburrían muchísimo, ¿no?, el grupo cloaca, este, toda la idea esa del, del, del alcohol, y la literatura, ¿no?, como obligatoriedad, pues, era como bastante aburrida, ¿no?, entonces, los de mi edad no eran tan, tan mis amigos, ¿no?, sí los conocía, sí los veía y todo, y con Carmel Lujo Jalán hicimos un grupo con, con un guionista, ¿no?, es, creo que es muy, este, un dramaturgo, como, muy, muy conocido, que es Eduardo Adrián Zen, ¿no?, nadie diría que, que era yo amigo de Eduardo Adrián Zen, ¿no?, que éramos, también, eh, pero me interesaba más las otras artes, ¿no?, me parecían que las otras artes eran mucho más dinámicas, y tenían mucho más contacto con, con el mundo, entonces, por eso, pues, para mí era más interesante que leer literatura que se estaba haciendo en ese momento por mis contemporáneos, pues, ir a la cineteca, ¿no?, a la cinemateca, ¿no?, que era la única cinemateca en el mundo que funcionaba, no sé, de dónde estará ahora, si existirá, en el Museo de Arte, moderno, en el Museo de Arte moderno, ¿no?, que es la única sala en el mundo donde hay una columna en el centro, ¿no?, para no poder ver la película, entonces uno tenía que voltear el cuello, ¿no?, para poder ver el cine, ¿no?, entonces, para mí, mis lugares, la columna, sí, la columna, ah, bueno, entonces, para mí, mis lugares realmente eran, eran esos, y el diálogo, eh, que yo establecía, digo, aparte de las personas que voy nombrando, bueno, y gente más joven, ¿no?, también un poco mayores que yo, etcétera, pero un poco más cercanos, ¿no?, Giovanna Polarolo, bueno, Pilar Dugui, ¿no?, con la cual teníamos un taller, ¿no?, que ahora su nombre está siendo cada vez más reivindicado, más, ¿no?, a partir de, de un tiempo, es que vivíamos en un tiempo bastante, eh, terrible, ¿no?, donde, pues, la cultura no tenía espacio, ¿no?, o sea, porque, pues, había que luchar por la supervivencia, este, las bombas, etcétera, sendero luminoso, no sé, bueno, conocí, incluso llegué a conocer a Sibila Redondo, no sé que conocía tanta gente, ¿no?, así tan, estaba tan dentro de, de esa, de ese momento tan terrible, ¿no?, que se vivió, ¿no?, este, el padre de Rocío Silva Santisteban, ¿no?, Fernando Silva Santisteban, el antropólogo, entonces a mí me interesaba muchísimo escuchar, bueno, gente de literatura, ¿no?, como el caso, pero Giovanna, pues, Giovanna Polarolo, ¿no?, este, tenía un interés en el cine, muy grande, ¿no?, y aparte no había libros, no era como, no sé ahora si hay libros, pero ahí, en esa época no había libros, no había importación de libros, etcétera, entonces nos juntábamos a, a, ah, mira, nos juntábamos a, este, Giovanna, hace unos, hace unos meses, ah, mira, no, no lo tengo, este, lo que hacíamos era fotocopias, nos intercambiábamos, fotocopias, descubrir autores, ¿no?, era una situación muy precaria, que he visto, que he visto, al, después del tiempo, pues, igual, puede haber sido, también sido, este, beneficioso, ¿no?, porque, de alguna manera, le sacábamos el jugo a cada, a cada texto, ¿no?, o sea, íbamos hasta el final, discutíamos, había otro tiempo, ¿no?, no sé qué hubiera sucedido, si también, si hubiéramos tenido, pues, todo el acceso a toda esa cultura, a todos los libros, a todas las películas, etcétera, no sé si, si hubiésemos realmente, tenido esa actitud, ¿no?, casi devocional, ¿no?, a todos, a tantos autores, ¿no?, y, y sí, ah, bueno, y lo que te decía era que, pues, yo me comunicaba mejor, creo yo, con los de, los artistas visuales, ¿no?, con los de artes plásticas, ¿no?, con Jaime Jiga, este, que hacía Van Baren, etcétera, porque, Moncoyacker, no sé, muchos, muchos artistas plásticos, visuales, María Bedoya, no sé, este, que de alguna manera yo sentía que era mucho más, eh, Jaime Romero, este, que, que era mucho más rápido, mucho más flexible, ¿no?, yo la sentía que la literatura se arrastraba, ¿no?, que la literatura sí se arrastraba, ¿no?, para que hubiera un cambio, tenían que pasar generaciones, o se hacía, era mucho más lento, ¿no?, no conversaba, no, 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 no dialogaba mucho con el mundo, ¿no?, entonces, de alguna forma, pues, sí, me parecía que era más aburrido, ¿no?, y el alcohol también me molestaba mucho, ¿no?, porque, pues, una conversación que termina en alcohol muy rápido, pues, digo, no es que tenga nada contra el alcohol, pero, pues, así contra el, conversar contigo, ya estamos ahorita medio borracho, pues, ya no, ya no me interesa, ¿no?, este, entonces, sí, el cine para mí era muy importante, lo plástico, ¿no?, la obra, por ejemplo, de un artista que acaba de morir, ¿no?, en Perú, Rafael Hastings, también era mi amigo, este, no sé, yo me, me... ¿Llegaste a conocer a Giuseppe Campuzano? Mucho, no, no, pues, sí, bueno, Giuseppe, sí, ya se habla de Giuseppe, no, pues, yo fui el que lo llevé a estudiar, a estudiar, este, filosofía, ¿no?, a donde yo había estudiado, ¿no?, yo había estudiado en la facultad de teología, si a Giuseppe lo conocí muchísimo, ¿no?, este, incluso antes de que, de que estudiara, pues, yo sabía lo que estudiar, ¿no?, era muy joven, este, entonces yo lo convencí, o, bueno, conversamos, ¿no?, para que fuera a estudiar, este, filosofía, ¿no?, que fue lo que estudió, y, pues, sí, y teníamos, pues, sí, largas conversaciones, muchas, ¿no?, y de pronto a mí lo que me gustó mucho de Giuseppe es cómo se fue formando en un artista visual, en el artista, pues, internacional, que es ahora, ¿no?, que es con un potente lenguaje, de esta forma de travestismo, etc., ¿no?, yo escribí en el libro, en el museo, se llama el Museo de Travesti del Perú, que parece importantísimo, ¿no?, ver cómo algo que, de alguna manera, pues, comparten muchos pueblos, que hay, que hay, en la cual la población indígena ha sobrevivido de alguna manera, ¿no?, este, a pesar de las matanzas, a pesar de, de los abusos, etc., ¿no?, que puede ser México, este, Nicaragua, perdón, sí, Nicaragua o Perú, ¿no?, este, Bolivia, ¿no?, este, ese, ese tratamiento, de la no dualidad, ¿no?, yo creo que el problema de cuando llegó la religión católica, ¿no?, hombre, mujer, ¿no?, en cambio, pues, había muchas más manifestaciones de género, ¿no?, muchos más géneros, incluso géneros que se consideraban sagrados, ¿no?, porque, pues, aquí en México se dice a las personas que, trans, no sé, este, que son personas que tienen dos miradas, ¿no?, que pueden mirar una cosa y mirar otra, ¿no?, y aquí se mantiene también una, una, no sé si sabes, ¿no?, una, una comunidad muy importante de los muches, no sé si has oído hablar de los muches, ¿no?, entonces hay un artista que es muy amigo mío, y que salió de este espacio, porque de alguna manera el espacio tradicional, pues, también los confina, ¿no?, a las costumbres milenarias, ¿no?, también, o sea, se dan esas manifestaciones, ¿no?, que de alguna manera se compartieron, es que hay muchas cosas que yo veo que se compartieron entre todo el continente, ¿no?, precolombino, y sobre todo donde habían grandes, imperios, ¿no?, como el azteca, o el inca, o el maya, ¿no?, este, donde habían costumbres muy similares, la diferencia es que aquí en México yo siento que es un país mucho más mestizo que en Perú, ¿no?, Perú todavía, como no había una revolución, yo creo que la revolución de alguna manera, la revolución mexicana, ¿no?, hizo que se creara una idea de lo mexicano más estandarizada en todo el país, ¿no?, cosa que no ha ocurrido en Perú, ¿no?, que de alguna forma, pues yo siento que son varios países, ¿no?, este, amarrados a, como a la fuerza, ¿no?, este, de alguna manera uno va de Lima, no sé, a un poblado de los Andes, pues si no encuentra ningún rasgo en común, ¿no?, es como ir de Ciudad de Panamá al Tíbet, ¿no?, y uno dice cómo estos dos lugares pueden formar parte de una misma nación, este, y, y bueno, este, en el museo de, de Giuseppe, pues me parece muy interesante cómo esa aceptación de más de dos géneros, pues forma parte de una cultura, ¿no?, este, forma parte, y aparte tiene una, una misión, tiene una, no es un adorno, no es este, no es como se quiere hablar actualmente, una desviación, una opción sexual, o sea, etcétera, ¿no?, sino realmente formaba parte de una, de un, de un sistema orgánico, social, y en el libro se ve claramente, y eso es lo que a mí más, bueno, entre otras cosas, una de las que más me impacta es cómo esa, esa, ese imaginario, ¿no?, precolombino, dura hasta, finales del siglo XIX, ¿no?, donde se ven las últimas manifestaciones, ¿no?, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta integración, ¿no?, de géneros que no es binaria, y de pronto no pasa la modernidad, ¿no?, cuando empieza la modernidad, cuando empieza el siglo XX, estas fiestas comunales, etcétera, ¿no?, se transforman, pues, en la página roja, ¿no?, en noticias de página roja, ¿no?, como si muchos de los oficios pudieron pasar la barrera de la modernidad, no sé, el, el chamán, ¿no?, de alguna manera se convierte en el médico, ¿no?, la arbolera, ¿no?, el que cuenta cuentos, se convierte en el escritor, no sé, el bardo, ¿no?, pero de pronto en esta, en esta, en este aspecto de las, de los géneros, ya no logra dar el salto, ¿no?, porque obligatoriamente tienen que regirse por esta binaria, lo binario, ¿no?, que es de alguna manera lo que, lo que yo creo que cargamos, y no solamente en género, también lo cargamos en la literatura, y en, y en, y en las decisiones de vida, y en nuestra educación, desde el kindergarten o desde la casa, ¿no?, esto es bueno y esto es malo, si no es blanco, es negro, si no es, o sea, no hay posibilidad de más de lo binario, ¿no?, este, en literatura, por ejemplo, nuestra literatura es comprometida socialmente, o no es comprometida socialmente, o es purista, o es, si me explico, o sea, siempre estamos viendo en lo binario, y pues eso, hizo pues un gran daño, ¿no?, un daño grandísimo, ¿no?, en la parte de los géneros, ¿no?, y en un libro de Giuseppe Campuzano, pues se ve, ¿no?, en el caso cuando termina, empieza la modernidad, ¿no?, este, y de alguna manera de imágenes, ¿no?, coloridas, de fiestas, y, bueno, tejidos, bueno, porque Giuseppe pues se va hasta, hasta los tejidos paracas, ¿no?, este, antiquísimos, donde va este, y bueno, pues los guapos, ¿no?, eróticos que vemos en el Museo Larco, ¿no?, y de pronto es como un absurdo allí, ¿no?, ir a un lugar entrecultural, serio, no sé, donde van los turistas, y de pronto se está discutiendo si hay una ley de aceptación de matrimonios de un mismo género o si es un delito o si no es, ¿no?, porque hay un vacío ahí en la ley, ¿no?, que es terrible, que es el faltas a la moral, ¿no?, que cualquier cosa puede ser aplicada, es el faltas a la moral, y bueno, pues vemos esto, que efectivamente salta y ya esa no dualidad solamente tiene cabida pues en las páginas de Nota Roja, en los escándalos, en las fiestas de los de la laguna, no sé si saben, cuando mi abuela decía, ¿no?, este, esa gente es de la laguna, no sé si sabes tú esa historia de la laguna, ¿no?, que hicieron un baile ahí en la laguna del barranco, ¿no?, este, y, y yo no sé si en Perú quedan, este, cómo sea esa sexualidad, porque tampoco se estudia mucho, ¿no?, o sea, no se le da a estas comunidades, en las comunidades originarias, este, no se les da un rol del goce sexual, ¿no?, o sea, es como, se, se piensa como una sexualidad, pues lo vimos en la campaña, esta espantosa de esterilización forzada, ¿no?, este, se ve como, como una sexualidad muy embrutecida, ¿no?, muy animal, muy de fiesta, muy de, muy entre la, entre la, la alcoholista, la borrachera, esa, como catártica, ¿no?, o reproductiva, ¿no?, pero no hay, este, como espacio, ¿no?, para un imaginario del goce, ¿no?, del goce sexual, ¿no?, y por eso me parece también, también muy terrible, ¿no?, este, toda esa imaginería de lo gay, de lo, de lo, de lo diverso, del LGTB, ¿no?, que de alguna manera, pues, este, utiliza, casi siempre, y espero que eso cambie en algún momento, imágenes que no nos corresponden, ¿no?, imágenes que de alguna manera aluden a un, a Tom O'Fill, a una especie de fachismo, ¿no?, como si hay que ser este, no sé, de dos metros, y tener ojos azules, y tener un cuerpo de, entonces yo pienso, pues, no sé, en el contador, el portero, no sé, en la gente que de alguna manera no cumple con esos requisitos, se debe sentir, pues, eh, aislada dentro de su propio aislamiento, o sea, ya socialmente es aislado, los grupos de reivindicación también son aislados, ¿no?, muchas veces yo así por molestar, porque a mí me gusta molestar, y no, no por molestar, porque ya creo que he contado en algunas ocasiones, ¿no?, este, que respondo a avisos de los periódicos, etc., ¿no?, este, como para escuchar las respuestas, y a partir de las respuestas, posiblemente encuentre algún material para hacer algo, ¿no?, y veo, ¿no?, en estas, este, en estos volantes que a veces lanzan, este, las asociaciones, ¿no?, este, de diversidad sexual, ¿no?, se ven unos, unas mujeres bellísimas, unos tipos guapísimos, etc., unas mujeres muy ambradas también, ¿no?, las mujeres tienen que ser así como, como camioneras casi, ¿no?, así como, como la idea así con botas, más o menos así de, como mineras casi, y los tipos, pues, así de una belleza, así que no sé dónde la encuentran, ¿no?, entonces yo he llamado esos, esos, esos avisos, ¿no?, y he dicho, pues, si va esa gente que, si esa gente que, que está, que está, que está anunciando el aviso, pues, yo me inscribo en este taller, ¿no?, o, pues, también, ¿no?, en las discotecas, en eso, bueno, si esa gente que está aquí, que aparece en la publicidad, está adentro, pues, yo entraría, ¿no?, pero, pues, no es así, ¿no?, hay como un divorcio muy grande, ¿no?, como si hubiese un autoflagelo, ¿no?, y como se, como que se quisiera, como que se quisiera, pues, emular, pues, una simbología que nos, es ajena, y que de alguna manera, si uno la, 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 la estudia mejor, pues, sí, tiene tintes fascistas, tintes, este, bastante, no sé, ¿no?, como que, como que es la única sexualidad, ¿no?, pues, que exista esa sexualidad también, ¿no?, no quiero, tampoco ahora, este, como se llama, censurar esa otra, pero, pero se presenta como la, como la única, y otra cosa que también a mí me ha, siempre me ha, eh, llamado la atención, ¿no?, es el famoso salir del proceso, había una directora allí, que era una mujer así, bastante, una chica, ¿no?, que a mí me parecía que era bastante problemática, que dirigía el mall en Perú, ¿no?, que de pronto decía cada barbaridad, cada, cada vez que yo la miraba por, por las redes, o sea, no la seguía ni nada, pero pues, aparecía, ¿no?, de pronto, con el famoso salir del clóset, ¿no?, decía, decía cosas como, esperen que es noche buena, para que salgan del clóset a las 12 de la noche, ¿no?, para que la abuela sea atragante con el pavo, ¿no?, y aparte lo decía por gusto, ¿no?, o sea, ¿para qué?, para que uno decir, ay, saben, que tengo algo que decirles, no sé, no les he comprado regalo, pero les voy a decir algo, miren, yo tengo esta opción sexual, y la abuela sea todo, la otra, o sea, no sé, ¿no?, y de pronto también se pone de una manera muy esquemática, los buenos y los malos, ¿no?, entonces obviamente la mamá y el papá es malo, porque obviamente el papá, la mamá, ¿no?, está, ¿cómo se llama?, este, criada, ¿no?, este, bajo principios católicos, y entonces ella está muy preocupada, no tanto por su hijo, ni por su hija, sino porque lo que van a decir los vecinos, ¿no?, porque qué van a decir de ella en sociedad, etcétera, y no cabe la posibilidad de que esos padres que no han tenido, de lo único que han recibido de una diversidad sexual, han sido modelos horrendos, ¿no?, es el, el, el personaje para hacer chistes en los programas cómicos, el que al que todo el mundo hay que pegarle, el que han matado en la esquina, el que se traviste para prostituirse, ¿no?, que hasta ahora yo no entiendo las relaciones de prostitución y travestismo, ¿no?, porque pues yo pienso que alguien quiere ser prostituir, quiere prostituirse, que se prostituya, si quiere, también, no sé, X, su decisión, pero yo no sé por qué hay esa, y alguien que quiere trasvestirse, ¿por qué no se trasviste y, no sé, y vende papas, ¿no?, este, en la esquina, y pone su puesto de emoliente, trasvestido, no, eso no, eso no puede haber, ¿no?, eso es como, o no podía ser, entonces, se tienen unos padres que han recibido esa educación, ¿no?, espantosa, ¿no?, de, de, de la, de menosprecio, espantoso, de, de, de esa imagen, de ese, de esa caricatura, ¿no?, del, 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 del diferente, entonces, obviamente, se pueden preocupar también, ¿no?, pero eso no cabe en el discurso de, de esas asociaciones pro, género, ¿no?, pro, pro, pro diversidad, ¿no?, eso no cabe, no cabe la opción que un padre o una madre se puede preocupar legítimamente, no preocuparse de lo que va a decir su amiga, o preocuparse porque la iglesia católica la va a llevar al infierno, sino preocuparse porque su hija y su hijo lo van a pasar horrible, porque lo han visto en la televisión, no han leído en los periódicos, es parte de la sociedad, y entonces nunca tampoco hay, y era lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hay un taller de qué hacer cuando sales del clóset?, porque eso no existe, si se han tan muerto que no existen, hay cómo salir del clóset, ¿no?, así como a las doce de la noche, a atragantar a la abuela con la pierna del pavo, ¿no?, porque también es en vacío, ¿no?, porque otra cosa sería que hubieran dicho, bueno, si alguien tiene una pareja, tiene alguien que ama a alguien, que no sé, y les dice a sus padres, miren, miren, este, quiero formar una familia, amo a esa persona, no sé, lo que fuera, formar una familia, yo estoy ya también como tío, amo a esa persona y quiero que esté en la mesa, no sé, entonces eso tendría más sentido, porque es más concreto, que esa lucha abstracta, ¿no?, esa lucha abstracta no lleva a nada, y lo vemos que no lleva a nada, ¿no?, porque a mí me parece espantosa las condiciones en las cuales Perú ya es el último país, ¿no?, en el mundo casi, digo, aquí tenemos los países árabes, etcétera, ¿no?, que tienen unas tradiciones muy, muy, muy ascendradas, pero pues en Latinoamérica se quedó más allá de Chile, más, estamos atrás de Chile, eso ya es grave, ¿no?, del Chile derechista, del Chile de Pinochet, tradicionalista, etcétera, Perú tiene, tiene leyes, Chile muchísimo más abiertas, ¿no?, la presidenta Bachelet salió, ¿no?, a abrazar, este, la, la, la diversidad, ¿no?, abrazar el, ¿cómo se llama?, el que se acepten los testimonios igualitarios, etcétera, y Perú sigue, ¿no?, sigue en un atraso impresionante, y si alguien quiere decir algo sobre el tema, pues empiezan a burlarse de él, ¿no?, entonces es como, como, como que yo siento que la lucha, ¿no?, que se establezca, de, de estos movimientos, pues vaya por otro camino, ¿no?, a ver, yo no sé cómo está yendo la lucha ahora, ¿no?, estoy hablando también por hablar, estoy hablando de lo que yo vi, en, en otras épocas, en otros momentos, ¿no?, yo no sé ahora si hay una, un camino, si se ha rectificado, si se va a una búsqueda, mucho más que surja de los problemas, que se sufren en la vida cotidiana, y de las personas cotidianas, ¿no?, este, por eso me parece importantísimo el trabajo de Giuseppe Campuzano, porque justamente Giuseppe no puso un álbum de imágenes de lo supuestamente era la diversidad, ¿no?, sino él inventó la diversidad, ¿no?, él, la Virgen de las Lágrimas, esa foto que yo estuve ahí cuando la tomaron, ¿no?, la tomó un amigo mío, la foto está en el salto del fraile, ¿no?, la Virgen en el salto del fraile, esa foto la tomó un amigo mío, que se llama, este, Alejandro Gómez de Tudo, es un fotógrafo muy famoso, y estuvimos ahí tomando esa foto, este, entonces sí, y hay una persona que quería mencionarte, ¿no?, que si lo pueden buscar, que me parece muy interesante lo que hace, que se llama Lucas Aventaño, Lucas con K, él proviene de una comunidad mushe, ¿no?, aquí de, eso es en Oaxaca, ¿no?, pero él, pero también hay el problema, que en esas comunidades, si se siguen con las tradiciones tal cual, pues es muy difícil salir de su propio entorno, entonces, que se conozca, ¿no?, más allá de las costumbres, usos y costumbres de los pueblos, entonces este Lucas, que a quien conozco hace muchísimos años, pues también yo lo conocí, una vez cuando estaba indagando en un taller de, de happening, ¿no?, de performance, que hacía Guillermo Gómez Peña, que es un artista chicano, y de pronto él une, ¿no?, esta es lo mushe, ¿no?, lo tradicional, ¿no?, esta sexualidad distinta, ¿no?, no binaria, por lo llaman de alguna manera, este, de alguna manera con técnicas contemporáneas, etcétera, y de pronto se convierte en un artista muy importante, ¿no?, búsquenlo, por favor, se llama Lucas, con K, Lucas Avendaño, ¿no?, este, y ahora está justamente terrible, no, justamente es algo terrible, porque su hermano es una, es un desaparecido más, ¿no?, que es otro de los problemas, ¿no?, porque estamos pasando, ¿no?, y no es tanto la pandemia, si es un problema mundial, pero nosotros ahí tenemos nuestros problemas, ¿no?, que es la desaparición, este, constante de personas, ¿no?, este, y su hermano desapareció, ¿no?, entonces está en una campaña, utilizando todas sus técnicas, de mushe, de performer, y etcétera, ¿no?, en esta búsqueda, en esta lucha, de poder encontrar los restos de su hermano, entonces sí sería interesante que lo buscaran, ¿no?, que lo vieran, se llama Lucas Avendaño, que de alguna manera me hace acordar a Giuseppe, sí, dime. Sí, justamente yo lo seguía hace algún tiempo ya, y veía estas relaciones, ¿no?, en que él también graficaba el cuerpo, ¿no?, también como un espacio de reivindicación de lo no binario, ¿no?, entiendo yo lo que dices, ¿no?, y para explicarlo un poco a nuestros espectadores y lectores, la forma de lo no binario como una forma de vida también, como una propuesta poética y como una propuesta artística, en todo caso, ¿no?, es cierto, es una crítica muy incisiva y muy punzante a la homonorma, ¿no?, a lo que se refiere a la homonorma, ¿no?, crear este prototipo de homosexual, perfecto, ¿no?, de lesbiana perfecta, en general, y este, y que es totalmente falsa, ¿no?, porque existe, como tú dices, ¿no?, el carpintero, la persona que cuida el edificio, etc., ¿no?, los amputados que todavía sienten deseos, que tienen deseos sexuales, ¿no?, entonces es una mirada desde la periferia, pero también desde una periferia que existe, desde una periferia que es necesaria representar, ¿no?, y sobre ese punto en particular, ¿cómo hay interacción con el plano de lo real, ¿no?, o sea, de la realidad en todo caso, ¿no?, porque muchas veces se te puede confrontar, ¿no?, como que estás en contra de una modernidad, ¿no?, que nos avasalla constantemente, ¿no?, en la televisión, en el internet, los prototipos de hombre, de mujer, de sexualidad que debe existir, que deban existir, ¿no?, ¿cómo es tu día a día con esa premisa de dar la contra constantemente, ¿no?, muy válida, por cierto. Ah, bueno, yo doy la contra dando la contra, ¿no?, porque yo, por ejemplo, soy fan del radio Caracha, no sé si ya has visto el dato, la hora del dato, entonces yo veo la hora del gato, este, mando saluditos, este, veo los programas de cómo se pelea la obra en América, o sea, todo eso, claro que estoy, este, aparte no sé cómo, o sea, pero ya para mí es un reto, ¿no?, o sea, no lo veo de manera primaria, digo, me gustaría verlo de manera primitiva, sino yo digo cómo esa personaje, ¿no?, al cual conozco desde sus principios, este, que no son los principios cuando era famosa en Perú, en la época de Fujimori, sino yo conozco principios de esa señora muchos, muchos, muchos años antes, ¿no?, cuando se vestía así con un traje sastre, un traje así de secreta, no, un traje mal hecho, ¿no?, este, y tenía un programa, porque Belmont no tenía, Ricardo Belmont, que es un gran estafador, no tenía una, había vendido todas las acciones del programa, de su canal, pero no tenía que poner, entonces salía Laura Bozzo, hablando, yo decía, pero cómo puede haber un programa que dure 12 horas, entonces Laura Bozzo salía así con un trajecito, ¿no?, este, hablando, 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 tonterías, ¿no?, a favor de Belmont, ¿no?, que era el alcalde, no sé, entonces, este, sí veo mucha, mucha cultura popular, ¿no?, digo, mucha cultura, eso no sé si sea cultura popular, ya basura popular, no sé, entonces, este, ya te dije, ¿no?, que contesto, avisos, este, veo los avisos oportunos, de internet, estoy mirando todo el tiempo, qué va sucediendo, etc., en planos muy bajos de la realidad, no sé si bajos o altos, a ver, esto también es como, como, desde donde uno está hablando, ¿no?, pero sí, sí, este, no hay un desprecio, per se, que me pareció escuchar, ¿no?, que yo voy contra esa modernidad, yo quiero el hombre universal, yo quiero el hombre trascendente, no, 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 no creo que haya eso, este, me parece que a mí lo que me interesa es las cosas que, que para eso es la literatura, para eso es la palabra escrita, la palabra que se, que se, que se imprime, ¿no?, en una superficie sólida, ya hablé también de, por eso, por lo que no creo tanto, en los libros digitales, en la forma, en la, como fin, ¿no?, sino como medio, tal vez, ¿no?, podemos estar, ahorita estamos hablando, ¿no?, de manera digital, pues, siempre es interesante, importante, pero, este, no creo yo que un libro, libro digital, o que tengo un Twitter, o blog, ¿no?, eso a mí no me interesa mucho, porque aparte, principalmente porque va cambiando muchísimo, ¿no?, pero entonces no es que yo esté en contra, al contrario, yo escucho la hora del gato, ¿no?, que yo creo que es el grado cero de, de todo, ¿no?, y con un fotógrafo estamos imaginando un, hacer un TikTok, ¿no?, también, entonces voy a hacer un TikTok, ¿no?, este, entonces no hay un desprecio a eso, ¿no?, hay al contrario, es abrazarlo, estar con ello, vivirlo, estar cerca, saber qué está sucediendo, y de alguna manera, este, luego, ¿no?, en tu trabajo, pues, eso servirá de alguna forma, creo yo, como por contraposición, o por contra, y no sé, ¿no?, para poder sacar la quinta esencia de eso, y yo creo que de allí es donde se consigue ese, ser una especie de transmisor de un imaginario colectivo, ¿no?, o sea, yo no, para nada soy un ser libresco, en mi casa casi no hay libros, creo que ya lo dije también, ¿no?, que trato de que los libros estén dando vueltas, o sea, no es que no lea, es que no tengo, guardo libros, es otra cosa, ¿no?, o sea, que hago que los libros fluyan, ¿no?, que vayan, que vayan teniendo la mayor cantidad posible de lectores, ¿no?, y sobre todo si es un autor que me interesa, que lo lea muchísima más gente, ah, y volviendo a una, algo que me preguntaste en la primera pregunta, disculpe, pero que se me quedó ahí dando vueltas, es que yo no reconozco un maestro, ¿no?, literario, o sea, yo he tenido muchísimas conversaciones, y muchísimos acercamientos con muchos autores, ¿no?, y en México, sobre todo con Sergio Pitol, que es un escritor también maravilloso, ¿no?, universal, sobre todo la última parte de su obra, aquí he conocido, pues, a Monterro, a Augusto, bueno, pues, la lista de los autores que he conocido, pues, es muchísima, pero bueno, con quien he tenido así más cercanía, ¿no?, es con Sergio Pitol, con Augusto Monterroso, este, con, bueno, ahora con Margot Glantz, este, que hicimos un ciclo, ¿no?, la semana, hace dos semanas, ¿no?, hicimos un ciclo de conversaciones, este, pero yo no siento que, que en ese intercambio haya como esa idea clásica del maestro, ¿no?, o sea, del maestro y del discípulo, ¿no?, sí, obviamente maestros, en el sentido de que te van, este, ¿cómo se llama?, dando tanta información y tanta, o sea, intercambiando, bueno, escuchando realmente, ¿no?, ese vínculo, que son ellos vivos, ¿no?, con el universo, con la, con la literatura universal, que para mí era la casa de César Moro, ¿no?, cuando escribí Salón de Belleza, perdón, en efecto invernadero, esa casa, para mí era muy importante, esa casa, creo que venden anticuchos, no sé, ahí en la Baja de los Baños, esa casa para mí era el vínculo que había en una sociedad cerrada con el mundo, con el movimiento surrealista, porque pues ahí vivió Moro, ahí murió Moro, y Moro fue uno de los que inauguró el movimiento surrealista en los años 20, fue de los primeros, entonces, y luego su relación con toda la cultura mexicana, con Frida Kahlo, Diego Rivera, con André Breton, etcétera, entonces era como, eran como puntos de tocar, ¿no?, el mundo, ¿no?, Blanca Varela cuando me hablaba de Simón de Buar, o me hablaba de Sarto, etcétera, pero no, nunca establecí yo la relación de un maestro y un discípulo, ¿no?, o sea, no porque yo haya sido, he estado cerca, ¿no?, de Miguel Gutiérrez, con Miguel Gutiérrez también, se dio esa cercanía, ese acercamiento, ¿no?, este, y se me van a olvidar muchos más, ¿no?, no, 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 no se creó eso que algunos piensan, ¿no?, que es el maestro y el aprendiz, ¿no?, que de alguna forma, porque mis libros no tienen, creo yo, o no me gustaría, ¿no?, tampoco que tuvieran, pues, sería también una falta de respeto contra ellos mismos, ¿no?, no, como un, como que se puede seguir una línea, ¿no?, ah, claro, Blanca Varela, entonces Mario Bellatín, entonces, no sé, no, yo creo que, que no, que es una mezcla mucho más compleja, ¿no?, este, de crear esta, como, influencia directa, ¿no?, no hay, no, no, yo no descubro influencias directas en mi trabajo, ¿no?, o sea, digo, y esto puede sonar pedante, pero no es, es algo al contrario, o sea, no lo digo como, no quiero decir soy único, sino lo que quiero decir es que no, no, no encuentro eso, ¿no?, no encuentro que, que, que haya caminos, ¿no?, porque, pues, sería como una burla, ¿no?, que yo haga cuentos, que sí empecé, bueno, sí debo reconocerlo, cuando era chico, escribía cuentos bastante a los Ribeiro, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, este, pero era una falta respecto a Ribeiro, ¿no?, o sea, bastante era Ribeiro en el sentido de los personajes cotidianos, me acuerdo, que eran, sí, eso lo escribí cuando tenía 10 años, 12 años, y el final, esos finales ribeirianos, ¿no?, esos finales como de sorpresa, ¿no?, que al final, como el chasco, ¿no?, que el chasco final, ¿no?, que al fin, que van sucediendo cosas, se va construyendo un universo, y al final ocurre lo contrario, ¿no?, entonces, sí, reconozco eso, pero, pues, pero para mí eso es una falta de respeto a Ribeiro, no, no a mí, pues. Entiendo, entiendo por dónde va ello, ¿no?, este, ahora lo que me enseñó es César Moro, tú, tú has investigado bastante de él, ¿no?, este, ¿qué fue lo que te impulsó a, a tus investigaciones sobre Moro? Bueno, investigué, investigué de manera bastante, eh, heterodoxa, ¿no?, o sea, no investigué de manera académica, para nada, o sea, no es que hice una investigación, académica de Moro, o sea, empecé a buscar a la gente que todavía estaba viva, que lo había conocido, ¿no?, bueno, entre ellos Blanca, que lo había conocido, la cabarela, y este, la madre de un ocio, también era muy, muy amiga, César Moro, este, tenía una, tenía una francesa que no olvidé el nombre, a mí me interesó la casa, o sea, me interesó la casa, es impresionante, como una casa puede, 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 dentro de este mundo tan cerrado, ¿no?, de, que vivíamos, ¿no?, en los años, los años, los principios de los 80, los 70, los finales de los 70, sí, pues, entré a la universidad en el año 77, sí, entre los 70s y 80s, ¿no?, este, es uno tan, tan cerrado, ¿no?, que, en la cual, pues, había, sí, un oasis, era ir a la cineteca, a la cinemateca, ¿no?, con la columna, ya dije, conversar con los artistas plásticos, que de alguna manera tenían más comunicación, porque leían, ¿no?, porque no tenían tanta carga ideológica, entonces, podían leer Art in America, o las revistas norteamericanas, y de alguna manera, les había de, 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 de experimentos, o de, o de, o de búsquedas, ¿no?, mucho más contemporáneas, en cuanto a la plástica, este, pues, esa casa, saber, haberme enterado, ¿no?, que, de la biografía de Moro, y saber que ahí vivía, pues, era como, como un vínculo, ¿no?, que es un vínculo que es muy, que es muy curioso, que, que, que lo, que es como, animar las cosas, ¿no?, como darle ánima, ¿no?, a las paredes de esa casa, ¿no?, decir, cuando yo toco esta casa, y de alguna manera, al tocar esta casa, pues, estoy tocando a Breton, y estoy tocando a, a, al mundo, ¿no?, y estoy tocando a Frida Carles, estoy tocando a todo lo que sucedió, ¿no?, en los, hace, pues, no sé, eso sucedió en los años 20, y estoy hablando de los años 80, ¿no?, este, de, 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 de una sociedad donde, pues, la cultura estaba totalmente vedada, ¿no?, no había que comprar, no había que leer, no había que ver, no había que hacer, ¿no?, algo repetitivo, absolutamente, ¿no?, y el Vallejo, para volver a hablar del Vallejo como un milagro, era un Vallejo bastante sombrío, no era el Vallejo ese que podemos ver ahora, ¿no?, era un Vallejo que había sido secuestrado por la izquierda, ¿no?, y uno tenía que hacer una, una lectura totalmente marxista de Vallejo, ¿no?, era una, una lectura de, de los poemas humanos, toda la parte social, ¿no?, este, la discusión, distraen a los restos de Vallejo, no sé dónde los querían poner en la aviación, no sé dónde querían enterrar a Vallejo, es, toda, es, toda esa parte proselitista, ¿no?, tan pesada, ¿no?, que de alguna manera, pues, este, inmediatamente, en una sociedad cerrada, aún peor, ¿no?, este, inmediatamente, eh, infectaba, ¿no?, este, este, al, eh, sí, ensombrecía cualquier obra, ¿no?, no había una obra, muy pocas obras fueron, este, limpias, se presentaban de manera limpia, sino que de pronto eran totalmente rodeadas, ¿no?, de, bueno, es que él fue a Rusia, él estaba con la revolución, no sé, era como, como una especie de trofeo de izquierda, ¿no? Como que se quiere acartonar al autor, ¿no?, también, y que encontraba lo más aburrido, ¿no?, que, que también fue algo por lo cual tampoco quise estudiar literatura, ¿no?, o entré a estudiar literatura, di el examen de ingreso, y todo, pero me fui, bueno, me fui también porque la universidad estaba tomada por Centro Luminoso, pero también porque nunca me arrepentiré, por eso, por eso le di el consejo a Giuseppe Campuzano que estudiara filosofía, ¿no?, porque con eso pudiera ser cualquier cosa, tampoco me arrepentí nunca de haber estudiado filosofía, ¿no?, en lugar de literatura, este, porque me daba cuenta, me sigo dando cuenta, ¿no?, que las tesis, ¿no?, de los que estudian literatura, ¿no?, autores geniales, autores fabulosos, etcétera, y de pronto eligen lo más aburrido, lo más, este, tedioso, ¿no?, este, tengo un ejemplo, ¿no?, de alguien ahí que me acuerdo que había hecho su tesis sobre Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, y entonces yo fui así muy entusiasmado, ¿no?, yo era pues, no sé, ni había entrado a la universidad, tenía, no sé, 16 años, no sé, y de pronto, ah, su tesis sobre Julio Ramón Ribeiro, eso debe ser, pues, una joya, una maravilla, ¿no?, y la había hecho sobre la botella de chicha, no sé, creo que es el peor cuento de Ribeiro, ¿no?, es un cuento espantoso, o sea, teniendo un mundo genial, ¿no?, entonces sí, sí, es una tesis que dice sobre la, creo que se llama la tesis de chicha, ¿no?, ese cuento, es una especie de cuento que habría escrito, no sé, este, no sé, un día que no tenía nada que hacer, ¿no?, o sea, después de todo, toda la magistra, no, majestoso que puede ser, con el Ramón Ribeiro, y sí, y luego me daba cuenta que elegían la botella de chicha, porque de alguna manera calzaba de una manera más fácil, ¿no?, con los parámetros que le pedía la academia, ¿no?, la universidad, ¿no?, para lugar histórico, tiempo, no sé, la chicha, no sé, no sé, podía llevar muchas páginas, ¿no?, me hace pensar que no lees tus propias tesis, ¿no?, que te dedicas, o sea, porque hay una producción enorme de tesis sobre tu obra, ¿no? Oh, no, ayer pasó una anécdota así muy curiosa, acaban de publicar un libro sobre, con 20 ensayos, en Estados Unidos, ¿no?, en Carolina del Norte, 20 ensayos de personas de todo el mundo, y aquí no tengo portero en mi casa, ¿no?, y entonces, este, a veces no es muy seguro cuando llegan paquetes, ¿no?, este, de fuera, entonces, yo estoy esperando unos zapatos japoneses, ¿no?, este, que me van a traer, y yo pensé, entonces, y bueno, doy otra dirección porque hay portero, ¿no?, entonces fue ahí para que llegue seguro, ¿no?, los pedidos, ¿no?, y entonces yo pensé que eran los zapatos, y entonces fui corriendo, ¿no?, en la bicicleta, fui rapidísimo, pensando que eran los zapatos que había encargado, y no, eran los libros estos, dije, ay, qué pesado, no, qué pesado, no, yo qué pensé, porque ahí había pasado tres veces, porque una vez, hace dos semanas, también justo tradujeron una, una escuela de traducción, que es un libro muy, muy lindo, tradujo al inglés, este, el retrato de Mussolini con familia, y me encantó como diseñaron las páginas, porque, porque, respetaron los vacíos, ¿no?, entonces era como, cada página, blanca, dos fragmentitos en cada página, no, era una cosa muy, muy interesante, muy linda, pero yo quería mis zapatos japoneses, en realidad, entonces yo fui ya, fui una vez a recoger los zapatos japoneses, y me encontré con libros, y ayer fui otra vez, y me encontré con más libros, que no voy a leer, discúlpenme, gracias, les agradezco muchísimo, pero no los voy a leer, no me aburrí, me aburre mucho, hay, hay uno, sobre todo ese libro, que me parece fantástico, el de, un cuadernillo de las cosas difíciles de explicar, ¿no?, que yo creo que cuentan los textos mejor de Lópezón, ¿no?, entonces yo creo, yo digo, a veces, a veces lo leo un poquito, no lo he terminado de leer, leo un poquito, porque pues presento un autor, pues que está más interesante que yo, ¿no?, entonces digo, ah, mira, que este libro, me gustaría comprarlo algún día, cuando habla, cuando habla, no sé, mujeres de sal, etc., sí. Bueno, me encanta, o sea, conversar contigo, ¿no?, ya varias veces, habíamos platicado, y siempre salían estas anécdotas, este, bien curiosas, ¿no?, y a todo esto, Mario, tú dices que no has tenido una relación con la academia, así, en estricto senso, y sin embargo, estudiaste en la Escuela de Cine y Televisión de los Banges en Cuba, ¿no?, que de alguna manera es como la panacea para todos aquellos quienes quieren estudiar cine. Sí, pero es una escuela totalmente antiescolástica, ¿no?, no es una escuela que tiene valor oficial, ¿no?, es una escuela, fue un invento, ¿no?, este, de Fidel Castro con García Márquez, ¿no?, en una época que se pensaba, ¿no?, que existía un cine latinoamericano muy interesante, ¿no?, y mi primera decepción era que había, que lo que había eran temas latinoamericanos, pero que no había una forma de hacer cine latinoamericano, ¿no?, sino que era una manera de copiarse el cine de Hollywood, ¿no?, con temas latinoamericanos, y lo que yo hice realmente fue ver películas durante ese tiempo, pero yo me fui de esa escuela, o sea, de esa escuela estuve solamente unos meses, ¿no?, porque no aguantaba estar encerrado con más gente, porque era una beca, totalizante, ¿no?, de estar encerrados ahí con 100 personas, ¿no?, este, no, entonces me fui y me quedé a vivir en La Habana, por mi cuenta, no, nunca he estado cerca de la academia, no, pero nada, tengo un doctorado en Noris Causa, eso sí, no sé si sirva, eso es como el de la televisión, ¿no?, el de, perdón, el productor del Ministerio de Cultura, ¿no?, que también tiene un doctorado en Noris Causa, yo también tengo un doctorado en Noris Causa, estoy al tanto. Ay, sí, pero como sea, la academia te quiere institucionalizar, ¿no?, estás también en contra de eso, ¿no?, de que, de que en algún momento te canonicen, te institucionalicen y te vuelvan, pues, este, portada en algún texto, ¿no?, así, súper académico. No, pues no estoy ni en contra ni en favor, ¿no?, me parece, me gusta, está bien, qué padre, no sé, así, sí, no, no, pero así que esté pendiente y que quiera y quiera leer y que me oponga, ¿no?, y que diga, no, están equivocados, esto no, eso no. Y ya para finalizar, dos preguntas quedan, ¿no?, que te quería hacer, ¿te has reconciliado con Lima? En el sentido que te, alguna vez dijiste, ¿no?, que no querías volver a la capital, ¿no?, y otra que también este, como que, en estas cosas que recuerdas, hay mucho, hay mucho de las calles, mucho de la ciudad, ¿te has reconciliado con Lima? Sí, yo creo que sí, ¿no?, porque, yo creo que sí, porque hay este, ya es otro en Lima, ¿no?, ya, ya, ya no creo que sea la misma, ¿no?, yo creo que ha cambiado muchísimo, ¿no?, de cuando me fui, por última vez, o sea, me fui varias veces, ¿no?, me fui yendo, de a pocos, ¿no?, o sea, primero me fui en los años 80, ¿no?, este, me fui a Cuba, y luego me fui en, a principios de los 90, ¿no?, es, ya fue la definitiva, ¿no?, en los 94, 23, no, perdón, cuando terminé, cuando, sí, 94, 95, esa fue la definitiva, y ya es otro, ¿no?, ya pasaron pues 25 años, ¿no?, entonces es otro, es otra Lima, pero ocurre algo, que cuando ya empiezo a reconciliarme, y a tratarlos bien, me tratan mal, entonces yo creo que les gusta, les gusta el golpe, entonces yo creo que hablar mal de Lima, me hace que me suban los créditos, ya cuando digo, ah, me voy a reconciliar, mira, qué bonito, ah, no, ya empiezan, no, y lo vi, es que no, es un lugar que no se puede regresar, digo, hay que aprenderle a la historia, ¿no?, no le fue bien a nadie, y que volvió, por eso Vallejo nunca regresó, qué bien, imagínate si hubiera regresado, lo hubieran enterrado en la avenida aviación, la aviación, exacto, sí, ¿y ahora actualmente estás escribiendo algo? bueno, sí, ya varias veces hemos conversado de eso, ¿no?, pero también para nuestros lectores y espectadores, tal vez les gustaría saber, qué más o menos estás escribiendo por estos días, ¿no? estoy haciendo como libros pequeños, ¿no?, bueno, hice, hice un recuento de 19 libros que son los que mando, ¿no?, los que mando si me escriben al correo, y luego estoy haciendo como libros pequeños, que ya no sé si sean libros o qué, son como artefactos, ¿no?, que de alguna manera, este, voy retomando temas, uno que otro, ¿no?, y se van adquiriendo otro sentido, ¿no?, este, y esos, los estoy, pues voy a publicar, ¿no?, en este tiempo, ¿no?, que ya las grandes editoriales pues están así como paralizadas, ¿no?, este, y de aquí a que se desparalicen va a pasar mucho tiempo más, eh, publicando en pequeñas editoriales, ¿no?, en Argentina sobre todo, ¿no?, en Argentina tengo cuatro libros que van a salir publicados, salió uno ya, pues en una editorial muy, muy pequeña de Martín Plata, que se llama Placeres, luego este fin de semana mandé otro libro, que ya no me acuerdo cómo se llama, se llama Ojos Flutantes Limpios, o algo así, otro se llama El Libro, El Monstruo, La Mola y el Monstruo, este, entonces son libros que, sí, cortos, cerrados, concretos, que sí, me gustaría publicar también en Perú, ¿no?, si alguien quiere publicarlo en una editorial pequeña, ¿no?, o sea, no, en una editorial que no, que no entre dentro de estos circuitos, este, como dijo bien Osvaldo Reynoso, que ahora, pues, hubo una polémica, ¿no?, y que porque lo habían publicado en Alfaguara, cuando él había acuñado la frase de Alfaguara, no lo presta, ¿no?, este, pero bueno, me parece que es, con tal de que no le corrijan el, que no le corrijan el español, el castellano, está bien, porque eso se lo hicieron a Rivero, y eso sí me pareció un golpe bajo, ¿no?, de la viuda. Sí, la verdad que sí. Y sabes, ¿no?, que le corrigieron el, en la edición de Ezeís Barral, le corrigieron al castellano. Sí. Y porque con eso, sí, sí, se lo corrigieron, corrigieron un texto a un, no sé, a un escritor, en su propio idioma, o sea, me parece una canallada. No sé si sabías, ¿no?, que la edición de Osvaldo Reynoso, actualmente es un libro, ¿no?, que se leó recientemente publicado en Alfaguara, Capricho en Azul, iba a tener una portada un poco más reveladora, ¿no?, donde estaba él centrado en una poltrón enorme, ¿no?, con un muchacho, como cualquiera que puedas encontrar en la calle, desnudo, ¿no?, esa iba a ser la portada, ¿no?, esa foto, y ahora la han cambiado, ¿no?, en Alfaguara está solamente la silueta de Osvaldo, ¿no?, con unas flores y nada más. Ay, pero me crees bien, ¿no?, ¿no crees tú? Ay, pues también eso de, 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 de estampar a los escritores por su sexualidad, pues es tan complejo eso, ¿no? Ah, sí, por supuesto, pero era su deseo, ¿no?, ¿él quería?, ¿él lo dijo? Sí. Él dijo, yo quiero salir en la portada de Alfaguara. No, él hizo en la portada, o sea, él, él, él se puso, ¿no?, este, no, en Alfaguara no, en el otro texto, o sea, en la otra editorial que iba, lo iba a sacar. Ah, bueno, no, no sé, bueno, no lo sé, no, 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 no conozco la anécdota, pero, pero a mí me parece muy peligroso, que era también lo que te quería decir, pensé que me ibas a preguntar en algún momento eso, no, eh, reducir, ¿no?, a un autor a una sexualidad, ¿no?, o sea, eso es, ¿no?, y pensar que la literatura puede servir como arma y herramienta, ¿no?, para conseguir derechos, etcétera, no, es una más, pero también cerrar y cancelar a Octavio Reynoso a esa sola lectura, pues, es muy empobrecedor, porque, pues, aparte, sus libros son otra cosa, ¿no?, digo, porque esto está en dos cuentos, no sé, tampoco eso es el centro de su obra, ¿no?, su obra no gira en eso, no es un activista, un escritor, ¿no?, entonces, bueno, sí, digo, no sé, no, 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 no sé los detalles, pero a mí, si me das a elegir, entre leer a alguien con una portada con el joven sentado y sin el joven sentado, no me prefiero la sin el joven sentado, pues, para yo descubrir como lector, ¿no?, qué cosa puedo descubrir, ¿no?, porque si no ya me condicionas muchísimo, me pones como lector frente a un callejón sin salida, digo, ah, mira, me interesa leer literatura gay, o una subliteratura, ¿no?, y entonces, como tengo ese interés en particular, pues, voy a pasar por alto muchos aspectos literarios que son, pues, que son importantes de un libro, de un autor, ¿no?, como Osvaldo, las historias de Osvaldo, las realmente interesantes, las realmente trascendentes, no pasaban por eso, ¿no?, cuando hablábamos de China, hablábamos de autores, hablábamos de la Edad Media, hablábamos de otras cosas, ¿no?, nunca, nunca pasaba por eso, o al menos conmigo nunca pasó por eso, esa, porque no me interesaría esa conversación, ¿no?, ese tipo de conversación así, causa-efecto de los efebos, y de los chicos que salen en el filón de La Unión, ¿no?, que era un poco un cuento, este, famoso, ¿no?, eso, eso no, no es, ¿no?, eso, eso es anecdótico, pero de eso ni hablábamos, o sea, no sé. Claro, él era, él era todo un artista, ¿no?, también un, este, un, era muy reflexivo en torno a la, a la estética literaria, ¿no?, este, en los onucos inmortales se ve un gran dominio de la cultura china, ¿no? Exacto, ese, ese, eso era lo que me acercaba a mí, a él, ¿no?, a ser su amigo, a escucharlo, ¿no?, es esa, 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 que va mucho más allá de, no sé, de una anécdota banal, ¿no?, que ni siquiera surgió nunca, nosotros nunca conversamos de eso. de una anécdota banal, ya veo, sí, este, de todas maneras, lo que queda es su obra, ¿no?, su obra monumental, y así también como la tuya, ¿no?, que tu obra resulta ser ese, como alguna vez te dije, ¿no?, de alguna manera y me preguntaste, ¿no?, reflejan eso, ¿no?, más bien yo te quería agradecer por estar hoy con nosotros, y, y poder compartirnos, ¿no?, siempre es gratificante el de escucharte, leerte, ¿no?, y algo más que quisieras decirnos para ir ya cerrando la entrevista. No, pues muchas gracias, y quiero volver al Chifa, para acordarme de los cuantos, que era tan fanático del Chifa. Sí, a ver si nos comemos el Chifa también. Este año iba a ir dos veces, pero ya no pude. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. nos vemos pronto. A ti, más bien, muchas gracias, y queda pendiente de lo de Chifa. Un abrazo enorme. Cuida divosas. Gracias. Adiós. Adiós.